Mira que dice que pone, eso es todo lo que puede hacer ¡Soy Bellita! ¡Uh! ¡Susto! Está asustado, ¿eh? ¡Hola, colegas! ¡Y sexy! ¡Yo soy Rafi! ¡Y bienvenidos a un gameplay de Dragon Ball Z Mundo Cry 3! Hace bastante tiempo que no lo traía, bueno, bastante tiempo tampoco ahí me he colado un montón, como dos semanitas así y me apetecía muchísimo jugar un torneo con el grandísimo Bellita-sama La verdad es que jugué un torneo con Bellita hace bastante tiempo, que era un torneo mundial, así que vamos a jugar los juegos de Cell con este pedazo de personaje que vamos a reventar todo el día, por supuesto, porque somos Super Saiyajin más bonito que existe en todo el universo, ojalá pudiera poner otra skin, pero el modo torneo solamente puede ponerle una, evidentemente vamos a ponerlo con el avance que el avance lo que hace es que tengamos todas las técnicas, las fusiles no, pero las técnicas sí se hacen algún cáncer que otro con Bellita, a ver si me acuerdo pero bueno, vamos al torneo a ver qué enemigos, vamos a enfrentarnos a lo mejor toca aquí mierda y lloro ahí ya he visto un Sabian, es que me cago en todo, voy a echar un vistazo, me alejando porque si no, no veo la pantalla para nada, me está mareando a ver, tengo un Dabra, Goten, Radis Piccolo, Goan, Buu Broly, vale, yo creo que son buenos enemigos bastante buenas, así que vamos a dejarla así y nos vemos en la batalla, darle caña por Bellita Sabao, Foy al Flush chicos, ayer subí GTA V y no salí en el feed así que agradeceros muchísimo que si no lo habéis visto pasaros por el vídeo que subí ayer de GTA V porque no ha salido a todo el mundo y es un vídeo que os voy a reír muchísimo, así que darle caña y también lo tenía en la descripción, por supuesto bueno, 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 pero sí, Joteng madre mía, tú eres el rival de mi hijo y como eres un clon de cacaroto te voy a partir el culo y arrafa que agresividad a ver, a ver, yo entiendo, eh a ver, a ver, a ver, estás enfadado, estás enfadado ¿qué pasa? me ríe tu papá, no, tu papá es un mierda a tu papá le pegué yo en la saga, no, no, ajá pensaba que me ibas a dar, a tu papá le pegué una paliza y yo en la saga Soyajin, cuando yo vine eh, a ver, a ver, tranquilidad, tranquilidad que por mucho que tú seas pequeñito eres poderoso, aunque eres un microbio al lado mío transformate en Super Saiyan, que no te transforma sí, que se te transforma, sí, y arrafa te la transforma tú por supuesto, usted que piensa que no eso es tú lo que puedes hacer, ¿cómo me transforma? aquí oh, Super Saiyan, estamos al mismo nivel, eh no me quiero transformar más, ya sé que te pongas a llorar que posiblemente pase, madre mía, que combo toma combo, toma combo, ¿quieres combo? pues no me he acabado contigo, Garnico esto es todo lo que puedes hacer, y tú eres Goten te transforma tú un Super Saiyan allí, me transforma el nivel 4 y te piso el cuello, y si no, no hace falta tampoco, ¿qué haces, tonto? soy buena gente, imbécil, arrafa que pretendes hacerle voy a hacer un cáncer, que habéis visto que ahí me ha salido uno, pero es difícil hacerlo, tío, es muy difícil porque madre de Dios, madre de Dios fuera de aquí Goten, parece que no ha perdido vicio para nada con Bellita-sama, impresionante la que le hemos dado, y a Rafa espero que se ponga más complicado esto y yo también, como que le hemos pegado una paliza nada más empezar, pero paliza paliza, o sea, no paliza normal, paliza que se ha quedado, como que Satan, tío ya me está tocando gente imbécil, tío, pensaba yo que me iba a tocar aquí un Gohan o algo así y me ha tocado Satan, pero bueno, vamos a terminar esta batalla rápido, el de un torneo, Satan vero esto que me cuesta más que nadie, mira le voy a decir te voy a reventar, insecto eso le diría Bellita, que te duele la pierna no te preocupes, te va a doler de verdad, pero de verdad lo que dice de verdad, pero de verdad no puedo decirlo me transformé en Super Saiyajin 4 y voy a Rafa, ahí ya te vas a colar que no, que no, transformé en Super Saiyajin de nivel 4 como que no, a perderle la paliza de la vida a Satan-sama Super Satan-San Saiyajin colgado, he estado utilizando cosas atrás vea esto que me cuesta más que nadie, aquí estoy espérate, espérate, espérate a ver, Satan, ¿qué haces? espérate, que me quiero transformar en Super Saiyajin nivel 4, eh, ¿qué tal? un abrazo, eh, y si te hago así he fallado, he fallado, he fallado, no puede ser verdad no puede ser verdad vas a perder tu estado de cosas extrañas, Satan Satan, Satan, eso es todo lo que puedes hacer atento, impacto final me desaparece es que Satan me cae mal no, no me cae mal, en verdad es gracioso pero no sé, tío, ¿por qué me tienes que tocar tener el torneo, tío, en vez de tocarme me ha quitado la vida que Goten, o Goten o yo qué sé, Krilin Krilin me conformaba, mira que combo más bonito ¿quiere combo? pues toma combo tío, tío, que no es normal, tío, que se va a morir ya no quiero utilizar ninguna técnica todavía de la buena porque quiero reservarlo para personajes más épicos evidentemente, Satan, ¿qué estás haciendo? ¿qué haces, tío? eres un brindado, eh o sea, que no me vas a dar que te voy a matar, hombre que te voy a matar ¡hoy va! me ha pegado, me ha hecho un regalo para mí ajá, no me hace pupa mira la carita que pone ¿susto lo que puedo hacer? soy bellita ¡uh! susto está asustado, eh ¿cómo que no? espérate, aquí que vamos a intentar defendernos para que... a ver, ¿en serio? mira, madre mía bellita sama con una Nintendo DS impresionante, eh y se le ha tirado a la cara no le ha gustado no le ha gustado a bellita sama madre mía, que se muere, eh pobrecito Satan, ¿sabes que te ha matado con una técnica muy divertida y graciosa? no, no te voy a... a ver, no te voy a usar una especial super pero te puedo tirar ¡un! resplandófina toma la que le ha caído impresionante, eh aquí bellita super saujín 4 partiéndole el cuello a Satan y a Rafatas aprovechan mucho de Satan me ha tirado un regalo ¿cómo que Juan de pequeño? ya ves, Juan adulto ojalá llegue Juan adulto Cell Junior espero que no llegue ese Kaioshin y Chinchilón Buu y Cell bueno, hay personajes bastante interesantes verás tú que va a llegar Cell Junior y me ya cagan todo, eh a la final a ver, Juan de pequeñito, eh Juan de pequeñito ¿por qué me está tocando esta gente en el torneo? yo quiero luchar contra Kakaroto como queda un corto torneo corto me pongo a luchar contra Kakaroto sí, en serio, eh del tirón ¡Ga, Juan! tú de mayor te vas a poner un fuerte de mayor, pero antes de... ¡Oh! de estar en Dragon Ball Super porque en Dragon Ball Super tú sabes que eres un poco peste, ¿no? lo sabes tú, eso oye, espérate ¿cómo hacía este Big Bang Attack? Big Bang Attack vale, así y estoy al final con el... hostia, tío necesito el Dragon Rush hostia, se ha vuelto chungo eh eh ¿qué hace? ¿qué hace? pringao mira, se acabó impacto final me estás pegando y me estás molestando ¡ataca asesino! ¡ah! 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 ahora que... ¡oh! ¡qué guapo! ¡qué épico! ¡me cago en todo! vamos a empate, por cierto te voy a mandarle con un... Big Bang Attack porque me apetece darle con un Big Bang Attack porque no hemos hecho ninguna técnica y te voy a reventar ¿con qué potencia desbloqueado? mira, esto es un chico un potencia desbloqueado ¡eh! no nos manda tiempo de darle al botón ven aquí colgado no huyas, no huyas no huyas, no seas cobarde ¡no huyas! el único que huye cuando hace eso soy yo no, no, tú ¡eh! me acabas de cortar mi apreciado ¡ay, Dios mío! ¿qué pierdo? que voy a ir negativo no voy a ir negativo ¡soy fechito, Sama! ¡revanta, cobarde! ¿cómo te dices esas cosas? ahí va ¿qué estoy haciendo? me la ha jugado, me la ha jugado me la ha jugado mucho estate quieto, estate quieto ¡niño, chico! ¡niño! ¡eh! ¡pesado! ¡venta, frega! ¡que no! ¡que me dejen pa! vas a aguantar tus poderes vas a aguantar tus poderes ¡te lo dije! ¡me toca! ahora vas a ver lo que es un super salvajin de verdad tú que pierda que me he caído poca vida ¡no! no me sigues porquería que muero no quiero morir ¡hoy va! ¡estratividad! ¡cojan! ¡no me espame! ¡mierda! que muero ¡eh! ¡garlicun! eso pasa por subestimar al enemigo ¡hoy va! lo he subestimado lo he subestimado lo he subestimado ¡no! ¡me toca! ¡no! ¡al maldito límite! ¡me cago en todo! ¡ay! que casi muero he subestimado a Juan de pequeñito chicos estoy sudando he tenido mucho temor y pánico a la vez ¡pero! a ver quién toca ahora ¡me cago en todo! ¡pero por qué tiene que venir el junior! menos mal que todavía queda un personaje de creo que celo o chinlong ¿pero por qué me toca esta gente? ¡qué desgracia de vida! aunque sea el junior era fuerte pero yo quería otra gente para luchar a ver si logra hacerle ya este un paso ¿qué hace? ¿qué hace? toma en todo el cuello a ver si me sale cáncel ¡cancel asesino! me cago en tus hijos bueno, tú no tú eres el hijo me cago en tus hijos igualmente ¿qué tal? ¡me cago en el asesino! ¿eso es todo? ¡no! ¡esto! ¡toma! ¡jaja! ¡cobarde! el cobarde Rafael es tú esta fue un Super Saiyan de nivel 2 y vamos a pérale ¿qué hace? sí, pues toma ¡Super Saiyan 2! ¿me voy a cargar más? sí, pues ya sé que la abuela va a cagar ¡atento, eh! te puedo tirar un Big Bang Attack en tu cuello me dio la oportunidad ¡toma! ¿ahora qué? ¡bringado! ¡sín cabeza te va a quedar! ¿estás terminado? Big Bang Attack ahí va, eh no, no no sé si no lo hice pero bueno y, vale, verde he fallado, he fallado he fallado, he fallado he fallado entero ¡ah, no! le he dado que yo soy el de la derecha madre mía lo he hecho sin querer pensaba ir a la izquierda pero bueno, ahí está ¡desaparece este planeta! ¡bringado! jajaja y a tu padre que es el que ha hecho este torneo lo reviento impresionante que épico, chicos este juego es Dios mía, la que acabamos de liar explosión Hiroshima jajaja ¡hemos destruido el escenario entero! por supuesto como Vegetta eh, estate quieto te puedo hacer una técnica muy curiosa cuanto menos pero no quiero no quiero terminártelo a ti hijo mío no me te esquivo, ¿sabes, no? jaja eres un pringado no puedes conmigo soy un Super Saiyan el príncipe de todos y el más poderoso ¡Pechita Sama! que chungo, eh da miedo Vegetta da mucho miedo hay quien ha llegado a la final ojalá haya llegado un tío poderoso y luchemos contra alguien en Super Saiyan 4 ¡me cago en todo! me ha tocado los más mierda me... pero tío yo pensaba que me iba a tocar gente chunga pues mira creo que lo había acabado y vamos a luchar contra Kakaroto así que voy a dar más palizos rápidamente a este hombre ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué te crees? ¿que vas a ganar así? vamos a transformar un Super Saiyan 4 esto no es que no, esto es una caca tío yo quería luchar contra Kakaroto ¡Super Saiyan 4! ven aquí esto no, me he equivocado ahora sí que sí ¡ja! Super Saiyan 4 a ver si lo puedo dar con un... eh... final flash para darle con el final flash tengo que hacer venga con Rush eh... que todo sea correcto o sea, no fallar ni una vez o sea, hay que darle tres veces y es bastante complejo en verdad pero bueno hay más probabilidades de fallar de que no fallar pero molaría darle con un... final flash me queda una oportunidad a lo mejor le damos, eh a ver ¡ya! ¿le damos? ¡no! ¡maldito! está defendido tú vas para abajo se defiende, se defiende no pasa nada porque lo hemos reventado Super Saiyan 4 soy muy poderoso tú no puedes contra mí me hagas un Kaiosh impestoso de... de... como tú mira, mira mira lo que le voy a quitar atento, eh ¡en el flash! madre mía y te reviento, eh que quiero luchar contra Kakaroto yo no quiero luchar contra ti me ha esquivado me ha esquivado me ha dolido, eh que me vayas esquivado atento, eh impacto final no me esquives te esquivo yo toma, me toro el cuello yo te quiero matar ya muerte ya si quiero ganar el torneo y luchar contra Kakaroto que tú que me ha tocado a gente caca que te vas a morir que te vas a morir final no sé qué que no me esquives no, me da, eh ah no le he dado yo ¡aja! pues bueno chicos voy a hacer un corte hasta luchar contra Kakaroto para que el vídeo no quede de 200 minutos pero habéis visto que como Super Saiyan 4 Bellitas Samana el más bonito del universo ha ganado campeón aquí está 56 pesetas impresionante, eh corte y he luchar contra Kakaroto bueno, bueno, bueno ahora sí que sí la lucha definitiva que ese torneo ha sido una caca más que nada porque aparte Gohan Chico no todos los demás le hemos reventado aquí está madre de Dios Bellitas Samana esta postura la tienen en el manga de Dragon Ball Super y también en la serie evidentemente a ver Kakaroto te voy a decir una cosa voy a empezar transformándome en Super Saiyan 4 ¿quiere Super Saiyan? ¿quiere nivel 1? ¿nivel 1? no, no, nivel 1 por cierto, este puede ser el Final Flash eh, va a ser el Final Flash y Rafa ¿por qué quieres hacer el Final Flash? porque ¿qué hace? ajá, cancel así me sale lo que yo quiero hacer no, no me sale muy difícil chicos es dos cancela a la vez y no lo tengo muy practicado Kakaroto ¿Super Saiyan 2? a ver, me toca ¿Super Saiyan 2? ¿quieres batalla de Super Saiyan 2? vale, 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 vale esto sí está quedando de pico chicos por cierto he puesto la música que no es pero bueno no pasa nada me toca ¿Super Saiyan 3? eso no, eso no, eso no chicos ¿Super Saiyan 3? no ojo, sí atento eh porque voy a cambiar de música súper rápidamente no os habéis dado cuenta vamos antes de que termine el combo el otro ¿qué música era? esta vale, vale, vale le he liado un momento le he liado un momento pero no pasa nada ahí vamos eh ya toma a ver si he terminado con el Final Flash me encantaría darle con el Final Flash y luego transformarme en Super Saiyan 4 y superar ese Super Saiyan 3 me salto un nivel porque soy Vegeta Sama por favor darle con el Final Flash es que quedaría espectacular chicos confiad en mi Final Flash no me cago en todo no hay Final Flash que valga le iba a dar aquí con el Final Flash me cago en la leche voy a quedar épico es que hay que terminar me cago en un Rush entero y eso no me gusta nada estate quieto eh que tú eres un nivel más que yo y eso pues no lo puedo permitir ¿por qué? porque me bote Goku no, no a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿que se ha vuelto loco? no, no hagas cáncer no, es de eso nada tú que me revienta el cuello que me puede matar que está loco este Goku tú tranquilidad eh tranquilidad que soy buena gente ¡ah! te esquivo ¿qué piensas? ¿que no tengo ya aquí el Sharingan activado? toma frega tú que me revientas fuera broma que estoy muy poco de vida eh yo quiero cargar y transformarme en Super Saiyan 4 así que estate quieto que voy perdiendo la batalla ¡ah! Super Saiyan 4 quiero intentarlo le voy a dar con esto a ver qué pasa le reviento vamos a intentarlo chicos tenemos que intentar acabar con él con un Final Flash ¡no me hagas eso! ¡que me gana! ¡toma! ¡ajá! a ver si le damos esta vez este por favor quiero darle con el Final Flash quedaría impresionante ¡ah! ta 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 ¡ah! ¡que me gano! ¡cakaroto! sos todo supera tu nivel de Super Saiyan 3 eres un pringado y no puedes contarme porque soy Vegeta-sama y es que ojalá acabe con el Final Flash sería uno de mis gameplays más épicos de Dragon Ball pudo que hay tres por todo acabamos con el Final Flash ¡impresionante chicos! ¡no me lo puedo creer! ¡no me lo puedo creer! ¡impresionante! y con esta música que va hasta terminar Final Flash ¡Cakaroto! Vegeta se ha superado ¡imbécil! veis aquí el nivel 4 ¡te reviento! espectacular me cago en todo Cuánto callo me ha salido Pues esto es el juego Es increíble Chicos 5.000 likes Me cago en todo Mañana quiero 5.000 likes En este vídeo Por esta pedazo de batalla Impresionante Eso es verdad Impresionante chicos No pensaba Que iba a acabar Con el Final Flash Yo no entiendo por qué Siempre acaba resultando Que me queda algo Épico O que no me va a salir Y me acaba saliendo O que voy a morir Y acabo matando al enemigo Madre mía La que acabamos de liar Chicos Por favor Apoyad este vídeo A tope Quiero que lo vea Todo Dios Así impresionante Nos vemos en el siguiente vídeo Si queréis más Budoca Solamente tenéis que darle un buen like Que yo me aquí Que os la apoyáis a muerte Gracias Espero que hayáis disfrutado Con este pedazo de vídeo Me ha encantado Y ya está Y va Bichita 4 ¡Wep!